¿Por qué vas a revisar? Estoy en mi terreno, ¿por qué vas a revisar? La vía pública es tu terreno ¿Vas a grabar bien? ¡Grabame bien! ¿Qué? ¿Cómo te vas para internet, cabrón? ¿A poco se tiene? ¿Para regresar? ¿Qué te pasa ese? ¿Qué te pasa? Ni sabes a dónde vas, cabrón ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Quieres lana, cabrón? Ponte a trabajar Estás trabajando, ¿no? Dime, dime, dime No, 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 ven Tranquilo Ándale Tranquilo Siempre, siempre Ya, 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 ya Deja, deja, deja Apaga Todo lo que te pasa Gracias por ver el video.